La misma Secretaría de la Defensa va a contar con la comandancia de la Guardia Nacional. Es muy importante en estos momentos de transformación el apoyo que estamos recibiendo de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Expreso mi reconocimiento sincero y fraterno. Sin la lealtad de las Secretarías de la Defensa y de Marina y sin su entrega al pueblo, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en la búsqueda del bienestar para nuestro pueblo.